Esto es Todo Deporte Noticias Todo Deporte Noticias Por tradición y hasta entretenimiento, desde hace muchas décadas en las comunidades campestres de Pérez Celedón se ha acostumbrado que desde las 4 de la tarde en adelante y hasta entrada a la noche los habitantes gustan de practicar el pool. Sin embargo, desde hace algunos años las generaciones han ido cambiando y con ello se ha dejado atrás la tradición del billar. Es por eso que a 15 minutos del centro de San Isidro del General en la comunidad de Villanueva pretenden reactivar esta práctica. Tomamos la iniciativa de hacer un torneadito de billar o pool, no sé cómo le llamarán para tal vez revivir un poco lo que se ha perdido porque ya nadie juega pool en los pueblos. Yo me acuerdo que antes en las tardes llegaba uno de trabajar y se iba para la pulpería y ahí había una mesita de pool y ahí se entretenía toda la tarde y todo eso se ha perdido y ahora intentamos tal vez rescatar un poco eso y que la gente se distraiga. De acuerdo con el propietario del centro recreativo Vista Hermosa, además de que el aporte como inscripción al torneo es simbólico, los asistentes pasan un tiempo de esparcimiento y hasta salen de la rutina. Vamos a hacer hoy un torneadito donde la gente viene y pagan algo significativo y el que queda al final es ese que se lleva lo que se recaude. Pero es algo simbólico lo del dinero, es algo como para distraerlos y tal vez pasar un rato agradable aquí entre todos y tratar de que... No sé, me parece a mí que habiendo deportes y todo eso la gente se distrae y tal vez se aleja de algunas otras opciones que tiene. Asimismo, en el centro recreativo Vista Hermosa hacen una invitación a los televidentes de Todo Deporte Noticias para que se den la vuelta por el establecimiento y pasen jornadas agradables. Estamos más o menos 850 metros al sur del cementerio de Villanueva. Aproximadamente a San Isidro gastamos aquí que poniéndole mucho 15 minutos, 10, 15 minutos, está muy cerca del centro en realidad. Es una buena acción y está muy alejado de, como le dijera, muy privado el lugar. O sea, no pasan carros, no hay bullicio, no hay nada, es un lugar muy tranquilo. ¿Qué encuentra la gente acá en Vista Hermosa? Bueno, tenemos varios restaurantes, tenemos variedad de comidas, bastantes comidas, cocteles, bebidas, hay piscina, hay pista de enduro, tenemos mesa de billar. Próximamente vamos a tener como casitas para que la gente se quede también y va a haber animales, qué sé yo, caballos, tenemos ya pavos para que los niños jueguen y todo eso y vean animales diferentes. El Centro Recreativo Vista Hermosa está en la comunidad de Villanueva por el camino que comunica a Pedregoso con Santa Rosa.